Bajo tierra, sin luz natural, sin reloj y sin ningún tipo de comunicación, permanecieron 15 personas durante 40 días en una cueva en Francia. Los valientes formaron parte del experimento denominado Deep Time, en el que los científicos buscan entender cómo se adaptan las personas a cambios drásticos en sus vidas, influenciadas por el medio ambiente, nos dijo el líder del experimento, Christian Clot. La idea principal de este experimento fue tratar de comprender cómo un ser humano puede encontrar una solución para adaptarse a un nuevo tipo de situación y si el cerebro encuentra una nueva forma de trabajar cuando no tiene sentido del tiempo. En la misión descubrieron que en un principio los participantes se concentraron en su adaptación individual. Sin embargo, unos 15 días después empezaron a juntar esfuerzos, señaló el explorador. Encontrar soluciones para trabajar con otros para tener una forma de pensar colectiva y tuvimos una adaptación grupal. Los científicos del Human Adaptation Institute analizaron las interacciones, los patrones de sueño y el ritmo del cerebro. Descubrieron que el reloj biológico en una situación extrema es poco fiable, ya que todos perdieron la noción del tiempo, afirmó el investigador. Este tipo de experimentos ayudarán a comprender un poco más cómo podemos ayudar a las personas a aprender y prepararse para enfrentar este tipo de situaciones. Para Clot, una de las paradojas más interesantes del experimento fue que a pesar del encierro y la desconexión hubo un común denominador. La sensación de libertad era mucho más grande que afuera. Esto fue increíble porque estábamos encerrados dentro de la cueva. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.